¡Hola pequeños lectores! Bienvenidos a un nuevo video de The Little Weaver. El día de hoy voy a reseñar este libro de acá, Kate y sus hermanas, de la escritora Jessica Spotspout. Ahí está su portada muy linda. La protagonista, como saben, es Kate y ella es la mayor, si no me equivoco tiene 16 años, es la mayor de tres hermanas. Ellas son brujas y su mamá también era una bruja. Misteriosamente hay una profecía que las involucra a ellas, pero Kate es la única que lo sabe y no se lo cuenta a sus hermanas, porque la mamá las dejó a cargo del cuidado de Kate cuando muere y Kate es muy, como, las quiere cuidar y quiere cumplir su palabra con la mamá. Pero también está el factor de que ella vive en un pueblo así, casi encerrada, que hay una hermandad, uno de estos típicos consejos de gente muy religiosa que obviamente buscan y acusan a las tipas en general de brujas o de locas y las mandan a hacer trabajos forzados, a un manicomio, etc. También ella está en la edad para casarse en aquel tiempo, así que también va a tener que verse un poco involucrada en esto como de tener un pretendiente y esas cosas. Además, su papá tiene que ir de viaje y considera que ellas tienen que tener una niñera, por decirlo así, institutriz, porque obviamente no tienen una figura maternal y bla bla, todas las cosas maternales que se perdieron porque la mamá se murió. Así que llega Elizabeth, la niñera, la institutriz, y resulta ser bastante sorprendente y se empieza a acercar mucho a una de las hermanas y Kate ahí no, eso no le va a agradar demasiado. El libro en general es bueno y aquí es donde yo tengo mis sentimientos encontrados y creo que será que el libro yo no encuentro que sea malo, si bien yo esperaba mucho más en cuanto al ámbito de que los personajes fueran brujas y eso, pero considero que no es malo, es una historia que te tiene atenta y todo, pero el libro realmente está cortado en la mejor parte, hay en algunas páginas mucha acción, en otras te van a contar cosas muy triviales, como de la época, de cuando se van a probar vestidos, etc. Pero no era lo que yo esperaba y era más simple de lo que yo me imaginé cómo iba a ser la historia. También, como ya dije, la historia realmente quedó cortada a la mitad cuando iba a ocurrir, como el hecho más, como donde quedó más la embarrada, estaba toda la historia muy jodida, a todos los personajes le había pasado algo y así que no sé si a lo mejor la historia se pondrá mucho mejor en el segundo libro, ni nada, pero si soy sincera, si fuera hasta ahí la historia, me da como la sensación de que, claro, como que quiero seguir leyendo esta serie, si es que es más de otro libro o no sé, pero también podría perfectamente dejarse, porque no es nada que uno no haya leído, es como las hermanas, una profecía. Obviamente que les van a pasar muchas cosas, como en cualquier libro, pero ¿qué es lo que les va a pasar exactamente? Ahí podría haber esa diferencia que podríamos tener entre seguir leyendo el segundo libro o no hacerlo. Así que, bueno, si en algún momento encuentro el segundo libro con esta misma portada, quizá sí lo compraría, si me costara más barato. Y, bueno, eso, yo creo que Katie y sus hermanas no es un mal libro, es un libro que podría recomendarse como una lectura liviana sobre brujas y que te puede entretener, te puede hacer encontrar personajes amigables con tu estilo, puede ser, y algunos otros personajes que te caigan muy bien. A mí en especial me encantó Maura, ese personaje me encantó. Sí, ella era la hermana al medio. Y Tess, Teresa, también era una chica de 11 años muy, muy adorable. Que era muy inteligente y muy brujita, sí. Ella era genial. Kate no me gustó porque me pareció demasiado la hermana mayor, que es muy preocupada demasiado, y se complica con todo, y más encima no les dice las cosas a su hermana, pero quiere que todo salga bien, se complica la vida sola. Así que, bueno, eso. Espero que les haya gustado la reseña del día de hoy. Que lo piensen bien si van a leer este libro, si lo hacen o si lo han hecho pueden comentarlo en la cajita de la descripción. Y nos vemos entonces en un próximo video. Adiós. Adiós.